Bueno, también, entonces la Palabra de Dios. ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Cómo te llamas? No te llamas. No te llamas. ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Por qué te llamas? ¿No te llamas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. es pasión, también, digo, no es pasión, 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 Pero hoy es algo que no conozco porque yo creo que no es mejor, porque yo soy un bebé, pero yo soy un bebé, y bienvenido y Chinese. Hoy es algo así que nos ayudamos a conocer la imaginación, pero yo creo que yo tengo a la limitación. Y ahora creo que hay un bebé, y le digo que el cielo me di cuenta, me da un cielo que él ha visto mi hermano. Me da un cielo y mi cielo me di cuenta, mi cielo me di cuenta y hay un cielo y me di cuenta, que es un cielo Yo, lo que estoy diciendo, las cosas más que es el que ella está haciendo. Ahora sonidad. Ah, cómo te mostrar los otros días. Todos los otros, los míles, los que hicieron la prensa. Y si les veces los que hicieron la prensa, les que nos hicieronacernos son como una buena chica. Si no se esté la prensa, la presión es la prensa, y celoso en ellos. Apocalipsis 18.4. Dios. Apocalipsis 3.19. Apocalipsis 3.19. ¿Cómo que hoy somos ya tan molines? ¿Qué es? Somos ya tan molines antes de hoy tan molines? Y Dios. Salone. Lo cantan. Lo cantan. 3.19. Yo reprendo. La palabra reprender es jamal mexcal, tanita chiquin meti razonet y mantelen, la mezcal va bien. Y castigos chivajal, muchachun mantel net tamestito, muchachun mantel net got me abocol. Ahora lexica bohne, pues está capaz, nunca en abocol ne, pues está capaz. Pues ser celoso. Ahí está. Ya cuy lexino ti celoso hazne, lex li celoso hazne, ah, tu eno lex, tu alax maman, tu celoso le vinigle, tu celosa le anse, tu lex, pero maogu nakachabule esta jol, oiz mañak el carnil, oiz mañak malal ya che, taj en maoc celo mi hermano, nakachabule esta jol, maoc celo. Mi celoso, ser celoso es muy bueno, takashlankope. Celoso tu eno lex, celoso o cote, tu eno lex, es la última parte del 3.19, ne. Se pues celoso, aquí le cuenta, eh, eh, se pues celoso, mi celoso at vinic ne, y arrepiéntete, chopo al tosh chapaz, pero como celoso ot vinicot ne, te sabicta comel de cusi chapol ne, chapaz de cusi lex ne, ah, celoso al vinicot malta con ne. Anse igual, celosa tosh ti anse, teke, chopo al tosh kushle, chopo al tosh lequil, peli no kalalme, chinopo al tosh tot ikon, ahora sin. Acomistar lo la el, acomistar lo la el. Pez mis no chame, nakanupo, 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 nakanupo. Nakanupo. Nakanupo, 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 n Ahora, vamos a ver más, mi hermano, Zacarias 8.2, Zacarias 8.2. significa santidad. Entonces, Dios que los hijo e los hijo de Dios, que los hijo de Dios, con las hermanas, con las hermanas. 8-2 La muerte de los hijas abrieron a Zácarías y a todos los hijas abrieron a Zácarías. Pero yo me leo a ti celos dios, y si yo leo a ti acercar la santa, yo leo a ti acercar la santidad a nuestro alcance. Pero yo leo a ti, pero yo leo a ti, y yo leo a ti, y yo leo a ti. Y con gran ira la celos dios, con gran ira la celos dios, y yo leo a ti, 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 y yo leo a ti. Juan 2, 17, pero dice que está 13, Juan 2, 13 al 17. La 13, la iglesia de dios, la casa de dios, la casa de dios, la iglesia de dios, la templo, la casa de oración, la amor de Dios. pero ya esto ya cuenta, hoy chí, hoy vacás, hoy jeltaquín, hoy chonícteí, entonces, como si las pasas de Jesucristo, en la vida 13, 14, 15, 16, me salen con azote de cuerda, más o menos, un vach, vach, es kás, le hay un muskás, azote de cuerda, entonces, hoy chonícteí, entonces, entonces, hoy chonícteí, las pasas de Jesucristo, las pasas de azote de cuerda, las chich, lo calícteí, entonces, eso sí, somos celosos, llevando las cosas, lo que se debe, pues, y un jajícich, el patente, y cuisita, para celé, pero, copos, que te caen, moda, tic, tic, taza, porque, que, escotó el templo, no muy, o chico, porque, un religión, sino, que, escotó, la, gemótica, cuyo, el ancha, va, cuéntale, y, 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 temblar, o, y tienda, chichico, chel, galleta, chicles dulce, chichicochil dulce, chicles, yo hecha calvote porque él es un templo él es un templo él es un diácono él hermano por favor hermano 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 mucho menos el templo él es un filtro así que EVERYesta hermano bueno hermano Juan 2 13 a 17 el aula no la que es eso tú un día que no se le hagan un día, no se le hagan un día. Pero no se le hagan un día, no se le hagan un día. Qué triste. De veras, qué triste situación al ser humano. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho porque me lo he dicho. Me lo he dicho. Me lo he dicho. Ahí está, otro que dice que viaja a la calle, y no dice nada pero venga a la calle... porque no es nada. Digo vosotros, un siguiente tembio. Digo vosotros a las nueve, y yo voy a ir a la calle y voy a ir a la calle, y mi especulación está, pero por primera necesidad a mi vida. ¡Primera necesidad! Pero le haremos, créanme, mi hermano. Otro. Si no, no es que te pasen o no te pasen. Si es el hotel y el templo, mi hermano. ¿Qué te pasen? Que te pasen en las cosas de Dios. No te pasen en el templo, mi hermano. No te pasen en el templo. No te pasen en la templo. No te pasen en la templo. No te pasen en la templo, falta de celo una sola palabra, falta el respeto hacia Dios, mi hermano, el celo mi imaginación. Pero no te acusas, mi hermano, no te acusas, o no te acusas, lo que quieres o no puedes ser. Por eso, no te acusas, porque te acusas recuerdas que tú lo dirías. Paz voy a anexar también, paz voy a anexar también, Eclesiastes 5. Por esa razón, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. No se da este chilo, tal porque el hermano, mi hermano, ya mi la va y ves me lo le. Epsi chilo y la jo, mi hermano, me lo he hecho a calvo, epsi chilo y la jo. Posiblemente ya pojaba, pero es que hay mucho en la hele, vienete, bus un desti, quech, pero no se da este chilo, ni siquiera se da este chilo, pero como ya se da este chilo primero, entonces no se da este chilo, no se da este chilo, ni siquiera se da este chilo. Pero como ya se da este chilo, por eso no se da este chilo, no se da este chilo, ni siquiera se da este chilo, nos da este chilo. No se da este chilo, ni siquiera se da este chilo, ni siquiera se da este chilo. Bueno, si no, hay muchas cosas que están felosos en las cosas de Dios. mi muño que pues vaya el cot cotíc, lo y el cot cotíc, cha por razón tíc, lo ocho cotíc, ya que el culto y lo cotícate del templo, vayom razón tícletas paté, jamu vende tiugliscop diose. Mi, eh, ¿cómo se adaptaría el dictáculo con tal? Palabra de diose, ja, es chal. Mucho hasta abandonarle, abuna, tucun tuc tíc. Muño que mucho está el sujot. Última cita, números once, veintinueve, once, veintinueve, veintinueve estictalta desde veinticinco. Veinticinco de antes muñeczaba hasta cuenta. Hoy la setenta biniquetik, ochla el espíritu de diostostoxolit. Pero hoy este, eh, hoy dola chavo, uns y chal, bo tic, demás. Och el espíritu de diostostoxolicta. Números, Números, entonces, 11.25 al 29, y un número, ¿para qué era vil? 11.25 al 29, era vil unche, y ocho latas tojolík, setenta varones, lajonepschan viník, lajonepsch, el Espíritu y un Dios. 11.25 al 30, y un número, ¿para qué era vil de Israel? 12.25 al 30, y un número, ¿para qué era vil? cientos, pero el pueblo de Israel, lo que tal de Egipto, el seiscientos mil hombres de a pie, sin contar mujeres ni niños. Entonces, allí como dos millones y tanto ve lo que tal del pueblo de Israel. Por eso, el pueblo de Egipto, el músculo de Egipto, el músculo de Egipto. Pero, oito de las Tocón, habían quedado en el campamento dos varones llamados uno, el cual también reposó el espíritu. Entonces, entonces, vient de Israel, el desigualismo de Israel, el desigualismo de Egipto. ¿eh? ya le clamando al Egon pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? 27 el Señor queremos s'chí yldam del diosven es el alejial y batlas que el danil de Moisec eee el alejial y el alejial y el alejial y el alejial y el alejial pero yo soy el chalic mantelec paso a impedir o sea algo tal las cosas quechan es pa oye pero yo soy el doven y te xahtimu vini la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Seiscientos mil hombres. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Ojalá, claro, que va a ir a la casa, y Dios te va a pedir más bendición.